Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y hemos vivido unos momentos rojos, no, rojísimos amigos, había aquí, se marcaba la tensión en el plató y vamos a continuar, vamos a continuar, hemos tomado un poquito de aire y continuamos porque atención a esta noticia, dice la Comisión Europea no parará la amnistía de Sánchez sin un texto jurídico que se considere anticonstitucional, fíjese esto, esto es importante, porque la Comisión Europea, se lo voy a repetir, actúa por ejemplo en Rumanía ante una amnistía, actúa y mete sus zarpas en Hungría y dice que eso es ilegal y que va en contra del Tratado de la Unión o en Polonia y en España, cuando todo el mundo sabe que lo que está pasando en España va contra del Tratado de la Unión, ojo, que es la amnistía no solo a un golpista sino a un ladronzuelo que ha robado fondos públicos y fondos públicos también que venían de la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea no actúa, amigos? ¿Qué esconde von der Leyen y Sánchez que han acordado por la puerta de atrás para que esta mujer le esté dando dinero sin fin a Sánchez y le esté aplaudiendo todos sus desmanes? Porque, ojo, lo siguiente que vienen son 80.000 millones que han venido de Europa que están sin justificar. Y ya lo han dicho el Grupo Parlamentario Popular a von der Leyen, que ojo, que cuidadito, que no la van a... que no, que no la van a... hace que repita. Y todos saben, amigos, que von der Leyen es un títere de Soros y de los Estados Unidos. ¿Por qué a estos dos, a Estados Unidos y a Soros, le interesa que un papatantas como Sánchez destruya España? Señor Dalmau. Bueno, aquí el problema es muy grave, ¿no? El problema es no solo español. Cuando estamos hablando de la amnistía, lo que estamos rompiendo es el principio jurídico de la unidad jurídica de Europa desde el Tratado de Roma. Repito, la unidad jurídica de Europa. Porque no existe la amnistía como tal. Tantas veces lo hemos dicho. Porque es un invento para acabar con las naciones. Lo estamos demostrando. Porque en sí es una trampa de la izquierda para robarnos absolutamente la soberanía nacional y la unidad nacional de cualquier país, ya no solamente de España. Pero dicho esto, para mí, lo más importante de esta cuestión es quién maneja estos tiempos y estos hilos. Quién pone sobre la mesa estas cuestiones y quién, de alguna manera, hace que esta cuestión, como es la amnistía, que es un principio jurídico, repito, desde el Tratado de Roma, que existe también en Europa y que no es otra cosa que la unidad jurídica de Europa se pueda poner sobre un país como España para buscar su aniquilación. El ejemplo de lo que está pasando en este momento y el ejemplo que está pasando y que está dando Europa y que Europa también nos está dando a nosotros, lo estamos viendo constantemente. Lo estamos viendo en cuestiones de inmigración, lo estamos viendo en cuestiones económicas y ahora lo vemos en la cuestión de la amnistía. La pregunta es, ¿quiere Europa o quien esté en este momento manejando los hilos del Parlamento Europeo y de Europa la aniquilación, la ruptura del principio de soberanía nacional y de la unidad nacional de España? Porque la respuesta es evidente, es sí. Porque los embates que estamos sufriendo referente al tema de la inmigración, donde nos piden que estemos en fronteras ajenas a las nuestras, donde nos piden una cuota, donde nos solicitan que España sea un país, una plataforma en su lenguaje, donde nos piden que aceptemos a los inmigrantes, pero es que en economía entregan el dinero para que se han regado los chiringuitos de la izquierda, donde vengan aquí los hombres de negro y se tengan que volver sin encontrar explicación ninguna cuál ha sido el dinero que ha entregado Europa y que en este momento se auspicie, se alimente el hecho de la amnistía con un prófugo reuniéndose en sede del Parlamento de Europa como Puigdemont, con miembros del Partido Socialista o con otros miembros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nuestro enemigo está también en el Parlamento Europeo? Porque nosotros somos Europa. Hemos sido la primera nación que ha construido Europa. Pero también quiere decir que nuestro enemigo está en Europa y que tiene nombre y apellidos y que busca también la destrucción, repito, de la unidad nacional y de la soberanía nacional. Ese es el problema. Que quizá estamos viendo a Sánchez y no estamos viendo más allá de Sánchez. Y que nuestro dedo está tapando precisamente, mientras señalamos a Sánchez, que otra gente esté en este preciso y además trágico momento intentando buscar la destrucción de nuestra nación. No cabe duda de que la Europa en la que yo creo, la Europa de Gasperi y de Adenauer, ha muerto. Ha muerto a manos de estos burócratas que hipotecan el futuro de los europeos y de los españoles en particular con medidas absolutamente disparatadas, que van contra el sentido común, ¿no? Desmontando la ganadería, la agricultura española, atentando contra nuestra industria de forma absolutamente alevosa. Y, en fin, cuestiones muy graves, ¿no? Es decir, cómo se puede potenciar en un país seco como España la demolición de nuestro sistema hidrográfico nacional, ¿no? Es decir, una cosa es que no haya habido un presidente, y tiro hacia atrás 20 años, del Consejo de Ministros del Reino de España, que haya sido capaz de poner un plan hidrológico nacional sobre la mesa. Pero es que, además, lo que había lo están desmontando con la ayuda de la Unión Europea. Entonces, está clarísimo que Pedro y Úrsula, Úrsula y Pedro, comen y beben de la misma mesa. La misma mesa que es la del Deep State, la mesa que no da cuentas a nadie, la mesa que está arruinando Europa, nación a nación, para dejarnos huérfanos también de naciones y de la Unión de Naciones, que la Unión Europea servía para defendernos frente a otras realidades, ¿no? El Imperio Chino, lo Islámico, el propio Imperio Norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estamos, en ese sentido, un poco más huérfanos, ¿no? Esperemos que el Partido Popular Europeo tome cartas en el asunto y ponga un candidato un poquito más apropiado. Yo no voy a repetirme mucho coincidiendo con lo que están diciendo los otros dos tertulianos, pero sí que creo que, evidentemente, nosotros somos parte de Europa, pero eso no significa que nosotros tengamos un papel dominante, ni muchísimo menos, dentro de esa Unión Europea, donde al final, a pesar de que somos la cuarta economía, realmente lo que se está haciendo con nosotros es buscarnos un acomodo para que otras economías acaben tirando, muy probablemente a costa de las nuestras. Y cuando uno, además, se encuentra con un absoluto despegado de la patria, que es capaz de cualquier cosa con tal de seguir aferrado a la poltrona y busca cómo poder seguir con esos proyectos absolutamente ideológicos y encuentra quien se los financie, ni más ni menos que lo que contribuye es, precisamente, a que esa figura de España dentro de esa Unión Europea sea cada vez más irrelevante y estemos más a merced de los designios de cualquier país, menos de nuestros intereses. Pues amigos, vamos a continuar, porque hoy, ya, bueno, queda un minuto, mañana, nuestra querida princesa de Asturias va a jurar la Constitución. ¿Y cómo va a jurar la Constitución? Pues va a jurarla sin su abuelo, sin leer discurso, sin nada de estas cosas. Pero es que, además, amigos, los socios de Sánchez, atención, plantarán a la princesa de Leonor en su jura de la Constitución. Y es más, le voy a leer otra noticia. No solo los socios de Sánchez, porque dice, Moncloa resta importancia al plantón de tres de sus ministros en la jura de la princesa Leonor. Esto, ¿cómo se entiende? A ver, vamos a ver, sátrapa. ¿Que tres ministros de tu gabinete no cumplen con su obligación a ir a la jura de la futura jefa del Estado español? Es que, en cualquier lugar, amigos, en cualquier lugar, lógicamente, si esto fuera un gobierno medianamente normal, esos tres ministros estaban fuera. Fuera. Porque en esta situación, señor Dalmau, tienen una misión que tienen que cumplir y, sobre todo, tienen que cumplir su labor institucional y su labor institucional como ministro de España le obligan a estar en la jura de la princesa Leonor. Porque, si no, ¿qué dimitan? Si no saben cumplir su misión institucional, ¿qué dimitan? Bueno, además es que es inherente al cargo, ¿no? Así lo especifica, precisamente. Además, el reglamento también de las Cortes lo especifica clarísimamente. Forman parte del gobierno y, como gobierno, pues tienen la alta representación que, en este momento, aunque sea un gobierno en funciones, se dictamina a través de las Cortes españolas, ¿no? Que no es nada más que, desgraciadamente para nosotros, el órgano de representación de la soberanía nacional y, por lo tanto, de los españoles. Menudo elemento hay, menudos elementos hay por ahí. Pero, dicho esto, yo lo que quiero decir es que se les debería de caer la cara de vergüenza. Porque, aunque fueras republicano, aunque fueras monárquico, aunque fueras de derechas, de izquierdas, de aquí o de allá, tienes que estar. Es que un diputado raso tiene que estar. Luego intervendrá, no intervendrá, dirá o no dirá. Pero como elemento patrimonial de la soberanía nacional, tu obligación es estar. Tú no eres un elemento autónomo dentro de lo que representa la unidad y la soberanía nacional. Tú eres un elemento de representación. Lo que tú no puedes hacer es coercitivamente intentar de alguna manera que por tu inasistencia se vaya a eliminar una institución que en este momento existe y que a lo mejor nos es muy útil precisamente para defender la idea de la unidad nacional. Repito, seamos republicanos o monárquicos de derechas, de izquierdas o de aquí o de allá. Pero el problema ya no es este. El problema es que en sí mismo, tú mismo estás traicionando los valores de representación que tú tienes. Porque en la representación que tú tienes, el no asistir ante la jura de lo que podría ser la próxima reina de España en este momento, la princesa del honor, lo que estás representando es que tú mismo quieres rebelarte directamente contra todo aquello que en este momento te está pagando a ti tu sueldo. Pues amigos, vamos a ver el siguiente vídeo porque es un cruce de reproches entre bloques por la ausencia en la jura de la constitución de la princesa. Ahí vamos a verlo. El acto de la jura de la constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados está centrando los reproches entre bloques y entre partidos. Con todo ya en marcha, el PP ha cargado contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, acusándole de callar y permitir la ausencia de ministros de Podemos, además de socios como Junts, Esquerra o PNV, a la jura de la constitución de la princesa este martes. Al Partido Popular no nos sorprende en absoluto que aquellos que se sitúan fuera de la unidad de España y que además lo que buscan justo es destruir aquello que nos une, pues participan y quieran estar presente en algo tan importante que sobre lo que se cimenta el futuro de la unidad de España como es la jura de la constitución por parte de la princesa de Asturias. Vox, por su lado, ha acusado a los socios de Pedro Sánchez de enturbiar la jura de la constitución al no acudir al acto en el Congreso. Porque despreciar a la corona es un ataque a España. Los de siempre, separatistas, filoterroristas y la extrema izquierda van a despreciar a un símbolo de nuestra democracia y al mayor símbolo de la unidad de nuestra patria. Por su lado, desde Esquerra Republicana han confirmado que ningún miembro de la formación acudirá a la jura, así como tampoco lo hará ningún miembro de Podemos, ni diputado ni ministra. Ninguna de nuestras ministras ni ninguno de nuestros diputados asistirá a un acto que pretende blindar la monarquía durante décadas, una monarquía que nadie eligió. Y es que el de mañana no es un acto más, no es un acto cualquiera, como digo, es un acto que lo que pretende es blindar esa monarquía y la sucesión dinástica. Y desde luego Podemos no va a formar parte de esa operación. Desde el ala del peso en el gobierno no han querido entrar a valorar la ausencia de estos partidos ni de los ministros. Y lo que se ha destacado es la trascendencia histórica y simbólica de esta ceremonia. Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, simbólica, desde luego también con una dimensión jurídica importante. Así lo hemos abordado, queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia. De esta forma, tanto Esquerra Republicana, como Junts, como Euskal Herria, Bildu, PNV, Podemos y Venega se quedarán fuera de esta ceremonia que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. Pues dice el de Bildu, dice, una monarquía que nadie ha elegido. Bueno, pues si es que casi el 86% aprobó la Constitución y la monarquía parlamentaria. A ver si te enteras. Este es el que vendía las chuches, que vive a costa de todos ustedes, como una garrapata ahí agarrado. Vete a vender chuches y déjanos tranquilos. Señor Jara, ¿qué opina usted? Su Alteza Real, la princesa de Asturias, Villana y Gerona, es hoy, vamos, ya hoy, día 31, una mujer joven, preparada, con una magnífica formación y la que le está viniendo, una bellísima española y le temen más que a un nublado. Por eso no la dejan hablar. Es una buena noticia que esta izquierda traidora, obscenamente traidora, de alta traición, no dejen hablar a su Alteza Real. Y lo hacen porque la temen. Temen su naturalidad, temen su formación, su saber estar, su belleza, su atractivo personal. Lo temen y por eso la bloquean. Porque esto es una orden de Moncloa. O sea, que no esté don Juan Carlos, doña Sofía. Esto es una orden de Moncloa. Que esté ella, mañana no pueda intervenir, como sí hizo su padre. Esto es una orden de Moncloa, del sátrapa de la Moncloa, de Nerón Sánchez, de este dictador bolivariano que nos lleva al abismo. Y después, señores de esta magnífica emisora, tomen nota de los que no estén mañana, porque todos, todos están en la lista de los altos traidores al reino de España y a la sociedad española. Tomen nota. Los que no están, están traicionándonos a todos. Nos quedan 30 segundos. Vale. Pues nada nuevo bajo el sol. Era absolutamente previsible lo que va a pasar mañana. Pero exactamente igual que cuando empezábamos hablando del tema de la amnistía. Era previsible la etapa en la que nos encontramos. Creo que ceder a los intereses de Moncloa, desde el punto de vista de la corona, son ellos los que más daño le están haciendo a la institución. Desde luego mañana tenía que hablar. Desde luego mañana tenían que estar los eméritos. Y si alguien no quiere estar, se deberían de tomar las correspondientes medidas. Pero como eso no sucederá, seguiremos poniendo en cuestión la corona de ahora en adelante. Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa muy, 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 muy intenso. Hemos pasado por muchos puntos y yo quiero dar las gracias a nuestros invitados. Señor Montañés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, como siempre. Señor Jara, un placer tenerle aquí. Doctor Jara. Un abrazo a todos. En esta noche estupenda. Yo estoy de fiesta. Estoy de fiesta. Y señor Dalmau, muchas gracias. Un placer tenerle aquí. A vosotros, como siempre. Y a todos ustedes, amigos, como siempre, darles las gracias por haber estado detrás de la pantalla. Que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y felicidades a la princesa Leonor por su mayoría de edad y por jurar la Constitución. Esperemos, amigos, que dure muchos años esta monarquía. Hasta mañana, amigos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.